Aquí sentado, tu tico abandonado, te seguí recordando aquí en mi corazón Vos sabés, te llevo entre mis sesos y no puedo olvidarme de tu maldito amor Por tu mantengo, tirado por las fondas, sin cinco en los bolsillos y sin calzoncillos Y sin zapatos, me corre a una cabulla que me encontramos ahí Siempre gritando con los ojos brotados, a ver si regresabas con el pobre de ayer Siempre gritando con los ojos brotados, a ver si regresabas con el pobre de ayer Y tú que estás, durmiendo con el otro, solo echando barriga, burlándote de ayer Y me sentado, tu tico abandonado, y no puedo olvidarme de tu maldito amor Por tu mantengo, tirado por las fondas, sin cinco en los bolsillos y sin calzoncillos Y sin zapatos, me corre a una cabulla que me encontramos ahí Siempre gritando con los ojos brotados, a ver si regresabas con el pobre de ayer Siempre gritando con los ojos brotados, a ver si regresabas con el pobre de ayer Por tu mantengo, tirado por las fondas, sin cinco en los bolsillos y sin calzoncillos Y sin zapatos, me corre a una cabulla que me encontramos ahí Siempre gritando con los ojos brotados, a ver si regresabas con el pobre de ayer Siempre gritando con los ojos brotados, a ver si regresabas con el pobre de ayer Tchau Tchau Gracias por ver el video.